J, 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 Only Music, Bam, I'll be bar usted De la esquina yo salí a cantarle la verdad Unos cuantos por la zona difaman de maldad Yo no soy de Calle Hueso y tampoco del cerro Que sea bueno no signifique que ande al berro Yo hago lo que siento y siempre doy de frente Soy chamaco sano y salí de la caliente Peleando desde fin y callando a mucha gente Si sabes como soy entonces comprende Que si eres bueno tienes que demostrarme Pa' llegar a este nivel tienes que meterle Porque la caliente pa' arriba es mi Y yo pa' arriba es la caliente El talento aquí se es hora no le llame suerte Ahora póngase pa' esto que yo vengo fuerte Porque la caliente pa' arriba es mi Y yo pa' arriba es la caliente Tu sabes que yo vengo desde cero La pura apoyando a este loco majadero Que si tu no vives lo que sientes muchacho Entonces pa' que comentas de la gente En mi combo se vive la lealtad Somos pobres pero con dignidad Así que no te pases de la raya Porque te metemos el ratatata Que si eres bueno tienes que demostrarme Pa' llegar a este nivel tienes que meterle Porque la caliente pa' arriba es mi Pa' donde Y yo pa' arriba es la caliente El talento aquí se es hora no le llame suerte Ahora póngase pa' esto que yo vengo fuerte Porque la caliente pa' arriba es mi Pa' donde Y yo pa' arriba es la caliente Si tu sabes quien soy yo Entonces respeta Déjate rutina que en tu zona mando yo Así que respeta Si tu sabes quien soy yo Entonces respeta Este maquito de barrio te la calentó Así que respeta Esta te la doy con poco sentimiento Pa' que Pa' que valores mi talento Si tu sabes que en tu zona Soy el loco en movimiento Ahora yo sigo cambiando de ritmo No mires mi perfil que no me gusta el fanatismo Y ahora mírame al menor deja la talla Que tu me conoces ya tu sabes soy yo mismo Si tu sabes quien soy yo Entonces respeta Déjate rutina que en tu zona mando yo Así que respeta Si tu sabes quien soy yo Entonces respeta Este maquito de barrio te la calentó Así que respeta Nesty Torres Es la only music De Cuba para el mundo y del mundo para ustedes El loco en las mujeres La madrina Albi Seguimos cambiando de ritmo No es Deje fanatismo Muchachón Y un, dos, tres Porque la caliente pa' arriba de mí Súbela Y yo pa' arriba de la caliente Porque la caliente pa' arriba de mí ¿Cómo? Y yo pa' arriba de la caliente Déjamelo ahí, déjamelo ahí Y yo pa' arriba de la caliente pa' arriba de mí Si te va a arriba de mí La caliente pa' arriba de mí Ella es una buena Y yo pa' arriba de la caliente pa' arriba de mí Gracias.